Las manos de Cosme Flores convierten la lana en verdaderas obras de arte. A los 12 años, guiado por su tío Pedro, fue cuando por primera vez manipuló un telar. Desde entonces no lo ha dejado, especializándose en tapetes y alfombras. Allí me enseñé a labrar, él me enseñó cómo se meten los cabos, y pues yo aprendí, me enseñó toda clase de tejido. Dice que sus manos son la principal máquina, pues cada pieza es única. Tarda de uno a seis meses para realizar un tapete o cobija finamente hilado. La dedicación deja satisfecho al cliente que adquiere una pieza netamente artesanal. Lo que siento es lo más lindo, que se sienta satisfecho porque el arte, lo que yo hago, él me tiene que decir, esto está muy bien. Apasionado por el arte, Cosme Flores quiere dejar un legado a las nuevas generaciones. Trabaja en un proyecto para emprender la primera escuela de artesanos en su natal Contla de Juan Cuamazzi. Entonces yo quiero dejarle a los niños y a los jóvenes todo lo que yo tengo aquí en la mente del saber. Gracias a su trabajo artesanal, Tlaxcala ha trascendido fronteras. En el año de 1993 envió un tapete de su autoría a una reconocida tienda de coleccionistas en Estados Unidos. Además tiene múltiples reconocimientos y premios por su destacada trayectoria. Yo soy un hombre sencillo, como lo fui en el béisbol, pero nunca me he sentido superior. Simplemente quiero que sean amigos conmigo, quiero enseñarles lo que yo sé. Próximo a cumplir 72 años, Don Cosme sigue hilando tapetes desde pequeñas hasta grandes dimensiones. Su taller lo tiene al interior de su hogar, donde todos los días trabaja para innovar en diseños, mismos que cada año lo hacen merecedor de premios estatales y nacionales. Su trabajo e interés por preservar las técnicas textiles lo convierten en un orgullo tlaxcalteca. Con imágenes de César Vázquez, edición de Jennifer Ortega, Adam Morales, Ahora Noticias.